¿Qué pasó? Otra vez ya están aquí los señores del embargo. Hay que enfrentar las cosas. No, mamá, no los dejes pasar, nos van a quitar todo. Te embargaron un montón de cosas, ¿verdad? Si lo viste todo, ¿para qué me preguntas? Mira, te puedo hacer la vida más llevadera. Solo es cuestión de que me correspondas. Es imposible no comparar. Me está discriminando. Te discriminaron por guapa. Y en cuanto al salario, pues es según actitudes. Estoy harta de que me vean como un pedazo de carne. Lo que callamos las mujeres. Ay, hola, Nati. Dichosos los ojos. Hola. Ay, pero esto es inaceptable. ¿Qué? Que una mujer tan hermosa como tú cargue semejantes bolsas. Lo que es inaceptable es que un hombre casado me eche los perros. Ay, pero si la casada es mi mujer, Nati. Ay, qué payaso. ¿Payaso? Ay, pero si una mujer recién divorciada y tan hermosa como tú, tiene que aceptar mi ayuda. Ah, ¿tengo qué? A ver, ¿y cómo por qué o qué? Ay, ¿cómo por qué? Como para espantarte a toda la bola de perros que te quieren ligar. Y luego, ¿cómo le voy a hacer para espantarte a ti? Mi amor, ¿ya llegaste? ¿Qué? Hola. Hola, mamá. Dame un besito. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? O te cuento. ¿Qué es esto? Ábrelo. No me digas que reprobaste alguna materia. No, lee lo que dice. ¿Cómo que no te van a permitir hacer los exámenes? El primero ya fue hoy. Y si no pago mañana, no me van a dejar hacer los demás. Bueno, es que tu papá no nos quiere dar más dinero. Yo ya lo sé. Fui a hablar con la directora. Le pedí que por favor me echara la mano, pero se puso en un plan bien pesado y no me quiso apoyar. Bueno, pero ¿qué quieren que haga? ¿Que saque una máquina de hacer dinero y que saque las tres mensualidades que debemos? Pues es que yo te dije que no te divorciaras. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que aguantara los cuernos que me puso tu papá? Voy a abrir. Mamá. Mamá. ¿Qué pasó? Otra vez ya están aquí los señores del embargo. Hijo, hay que enfrentar las cosas. No, mamá, no los dejes pasar. Nos van a quitar todo. No, es por las mensualidades del coche. Que mis cosas ni las toquen, ¿eh? Sí, mi amor. No te preocupes. Voy a hablar con ellos. No voy a permitir que se lleven tus cosas. Pero mamá, tú te estás quedando sin nada. Bueno, pero te tengo a ti, que eres lo más importante. Bueno, pero cuando se pague lo que se debe, van a regresar las cosas, ¿no? Sí, hijo. Cuando tenga para pagar. Pues a lo mejor el mes que viene, ¿no? No. No tengo dinero. Yo creo que voy a tener que buscar algún trabajo para tener algo más. Aquí está. Pero, ¿de qué vas a trabajar, mamá? Pues, de administradora en alguna empresa. Eso fue lo que estudié. Pues sí, pero si tú nunca has hecho nada. Bueno, además de ser una excelente ama de casa. Nunca es tarde para comenzar. Es que no me dejaron hacer los exámenes. Tengo que pagar a fuerzas las colegiaturas, si no, no te hubiera llamado. No es que nos lo gastemos en puras tonterías, papá. Es que con lo que le das a mi mamá no nos alcanza. Hijo, ¿quién es? Me pueden correr, papá. Por favor, ayúdame. A ver, pásame. No seas... Bueno, sí soy yo. No, yo no le pedí que te llamara. A ver, no me hables en ese tono. Sí, yo también quiero llevar la fiesta en paz. ¿Qué? Yo no mando a pedir limosnas a mi hijo. ¿Me colgó? ¿Por qué le llamaste? Pues porque es obligación echarme la mano, mamá. Bueno, sí, pero no quiero que le vuelvas a llamar. Es que ¿por qué lo dejas que sea así? Por eso se hace menso. Bueno, hijo. Vamos a salir adelante. Confía en mí. Y otro ocho más. Y con el brinquito. Eso, echenle ganas. Ya casi. Ya casi. Y descansamos. Hacia abajo. Inhalamos. Y relajamos. Muy bien. Nos vemos la clase próxima. Ah, y se llevan sus bolsas, ¿eh? No quiero ser responsable como la otra vez de que se les olvidó. Mejor llévense todo. Perfecto. Ay, qué cansada estuvo la clase, ¿no? Ay, sí, qué bárbara. Ay, me matas. ¿Qué le pasa a este, eh? No le hagas caso. Últimamente no sé qué le pasa. Bueno, a este y a otros más. Ignóralos. No te puedes hacer invisible. Tú luce tu belleza y ese cuerpazo que tienes. No tengo nada que lucir. Oye, ¿cómo? Pues si todas te envidian. Lo que quisiera es tener dinero para... Pues para pagar todas mis deudas. Bueno, debo hasta las clases de zumba. Te entiendo. A mí me pasó lo mismo cuando me divorcié de Roberto. Voy a dar clase de spinning, ¿vienes? No, tengo que ir a hacer mi currículum. ¿Vas a buscar trabajo? Sí. Me urge, necesito trabajar. Bueno, pues si sé de algo te aviso. Sí, ven. Por si no, no llego. Ok. Mi amor, ¿por qué estás a oscuras? Pues porque nos cortaron la luz. Ay, a ver. Espérame que creo que por acá tengo más velas. Pues sí, mamá, pero yo tenía que hacer mucha tarea. ¿Y por qué no fuiste a un café a internet? Porque no tengo ni un peso. Mamá, sin hacer los exámenes y sin entregar las tareas voy a salir bien mal este año. A ver, mi amor. Ahorita vengo. Esos de atrás, échenle más ganas. Ya va a acabar la clase. Aguanten. Un último. Muy bien. Y ahora inspiramos. Perfecto. Nos vemos mañana, chicos. Gracias por venir. Amiga. Ay, Luisita, discúlpame por regresar. No, no importa. ¿Qué pasa? Por favor, dame trabajo de instructora. Ya ves que estuve a punto de... Hice el curso, me sé todos los pasos. Ay, Nati, ¿cómo no me dijiste antes? Justo ayer acabamos de contratar a una muchacha. Va a dar clase de aeróbic y de body combat. Es una lástima. Híjole, no puedo despedirla. No sería ético. No, pues no, ni yo lo permitiría. Pero es que... Pues me acaban de cortar la luz. Debo las mensualidades del coche, me embargaron. Ay, amiga. Déjame por lo menos ayudarte con la luz, ¿sí? Sí. Y, pues bueno, en cuanto pueda, te lo pago. Sí, sí, no hay prisa. Me lo pagas cuando tengas trabajo. Ven, te invito a un café. Hola, ma. Hola. ¿Qué pasa? Mi amor, no puedo hacer ni un simple currículum. Ay, tranquila. Hay que buscar algo en internet. Seguidamente ahí vamos a encontrar algo. Mira. Mira. Hasta de varios formatos hay. Ay, mi amor, el que sea. Para lo que le vamos a poner. Ay, mamá, tampoco exageres. Mi amor, o sea, ¿qué vamos a poner? A ver, ama de casa que su marido no la dejaba trabajar. Claro que no. Tú te titulaste, estudiaste diplomados, seminarios. Todo eso se lo vamos a poner. Ahorita lo agregamos y vas a ver que va a quedar completo. ¿Este te gusta? Pues, pues sí. Sí. Ay, mi amor. De verdad que si no fuera por ti, no sé de dónde sacaría fuerzas. Si de por sí eres guapa, ay, vestida así me gustas más. Te embargaron un montón de cosas, ¿verdad? Si lo viste todo, ¿para qué me preguntas? Pues para que sepas que estoy dispuesto a ayudarte. Mira, te puedo hacer la vida más llevadera. Conmigo no te va a hacer falta nada. Solo es cuestión de que me correspondas. Además de soberbio, eres idiota. Nunca aceptaría algo tuyo. La tonta eres tú. No lo rechaces, te puedo dar más. Vuelvete mansita, pórtate bien conmigo y... Así o más mansita. Te vas a arrepentir, natividad. Vas a venir a pedirme ayuda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Experiencia profesional no tengo. He sido ama de casa. Pero tengo el título y varios diplomados. No te hace falta nada. Bueno, pero estoy dispuesta a aprender. y a dar el máximo. Hasta dando el mínimo. ¿Estás bien? ¿Qué? Que ya casi, casi el puesto es tuyo. Bueno, pero supongo que tendré que llenar una solicitud y hacer papeleo. Mira, el puesto es tuyo. Solo tenemos que ir a tomarnos una copillita y luego nos un hotelito que conozco. Oiga, no me voy a prostituir por un trabajo. ¡Idiota cochino! Ni aguanta nada, si nada más iba a ser una vez. Oye, pues qué bueno que este cuate no te dio el trabajo porque se le hubiera pasado acosándote. Estoy harta, te lo juro que ya no voy a ir a ninguna entrevista. Estoy harta de que me vean como un pedazo de carne. No pierdas la fe, no todos los hombres son iguales. Además, recuerda que buscar trabajo es una prueba de resistencia, no de velocidad. ¿Cómo me gustaría que valoraran mi trabajo? Encontrarme con caballeros, no con patanes. Margará, dile a Cosme que prepara la oficina que está al final, sí, la que está retirada. Que la deje muy bonita y elegante, que se luzca. Sí, es para la nueva empleada que va a empezar a trabajar con nosotros. Ok, te lo encargo mucho. Caramba, qué buen currículum. ¿De verdad? Desde luego. Has estudiado mucho y te mereces una oportunidad. Qué bueno. ¿Cómo tomas el café, Nati? No, 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 no. Así estoy bien. Muchas gracias. Bueno, pues mira, este es nuestro esquema de flujo. Tiempos y movimientos. Cosas con las colas, pues tú ya estás muy familiarizada, por lo que pienso que vas a llenar muy, pero muy bien el puesto. Sí. Y en cuanto al salario, pues es según aptitudes. Oígame, ¿qué le pasa? Tranquila, Nati, no te espantes. No te pongas nerviosa. Conmigo la vas a pasar muy bien, te lo prometo. Es un idiota. Mira, zorra, ni te resistes porque bien que te gusta estar provocando a los hombres, ¿eh? Oígame, no. Vuéltenme que sí me voy a gritar. ¿A quién le vas a gritar? Aquí no hay nadie estando solo. Ven acá. ¡Quítese! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Ay, maldito! Tenías razón. No todos los hombres son malos. Los hay peores. Ay, qué ganas de haber estado ahí para darle su merecido al infeliz. Qué mal que... que piensen que porque uno tiene necesidad se pueden propasar. Es horrible. No pierdas la esperanza, amiga, por favor. Mira, la próxima vez voy a ir blindada ahí con guaruras. En concreto, ¿usted qué sabe hacer? Pues todo lo que aprendí en la escuela. O sea, nada. Las universidades son guarderías de niños grandes. Lo que sirve se aprende trabajando. Sí, estoy de acuerdo. Por eso necesito gente eficiente, responsable y trabajadora. Que no se distraiga en el chisme, ni con el celular, ni esas cosas. Bueno, conmigo no va a tener ese tipo de problemas. No, pero muchos otros sí. Por eso no la voy a contratar. Es usted demasiado llamativa. Pero eso, ¿qué tiene de malo? Una mujer así hace sentir mal a las otras mujeres. Es imposible no comparar. No piense eso. Sé cómo pensamos y sentimos las mujeres. Además, usted distraería mucho a los mequetrefes que tengo por aquí. Me está discriminando. Mire, y eso no es justo. Tengo mucho que hacer, ¿sí? Mejor váyase. No me quite más mi tiempo. ¿Te discriminaron por guapa? Sí. Es la carrera de resistencia a la que te referías, pero ni modo, pues necesito el trabajo y tengo que aguantar. En la empresa donde trabajo están buscando personas emprendedoras que quieran salir adelante. ¿Cómo supiste de qué estábamos hablando? No pude evitar escucharlas. ¿Y de qué se trata el trabajo? Te lo pregunta porque hay cada gente que... Sí, me imagino. Es un trabajo honrado. Es una empresa importadora. Aquí tienes mis datos. Bueno, pues te llamo para hacer una cita. No es necesario. Mándame tu currículum por mail y ve mañana temprano. Te estaré esperando. Ok, gracias. Gracias, ¿eh? Que estén bien. Hasta luego. ¿Y ahora este de dónde salió? Lleva como una semana viniendo a clase de zumba. Es amable, siempre saluda a todas. Bueno, pues se ve educado. Pues voy a ver. Nada pierdo con ir a darle una vuelta, ¿no? A ver. Ojalá sea algo bueno. Ojalá. ¿Y ese traje? Es que mañana tengo una cita de trabajo. No, no me gusta cómo se te ve. ¿Por qué? Pues yo ya te había dicho que esa falda te queda muy pegada. Ay, mi amor, no me digas que vas a salir igual de celoso que tu papá. No, no es que seas celoso, pero pues no quiero que nadie se propase contigo. Bueno, pero tampoco... Tampoco puedo ir tapada de pies a cabeza. Bueno, ya está bien. Ve como quieras. Mi amor, es una buena oportunidad y no la puedo desaprovechar. Te prometo que me voy a cuidar. Está bien. Cuídate mucho, ¿sí? Y espero que todo te vaya súper bien. Sí. Bienvenida a la empresa. Esta será tu oficina. ¿Qué te parece? Oye, ¿no me dijiste que eras el director general? Lo dice en la tarjeta que te di. Ay, perdón, no me fijé. Instálate y más tarde te presentaré a tus compañeros. Oye, y pues tampoco me imaginé que fuera a tener una oficina así. Vas a necesitar privacidad para hacer bien tu trabajo. Por eso te asigné esta oficina. Es la más lejana y solitaria que hay en toda la empresa. Bueno, pues hasta me hace sentir importante. Para mí ya lo eres. Nos vemos en un rato. Guau, ¿y cómo te trató? Súper bien. Estoy sorprendida. Es un caballero. Ya ves, ¿qué te dije? Ya te tocaba. Tenías razón. Sí hay hombres que valoran nuestro trabajo. Estoy muy ilusionada. ¿Y eso? Está hermoso, ¿no? Sí, sí está muy bonito, pero ¿quién te lo dio? Mi jefe. Fue de bienvenida a la empresa. ¿Y no se te hace raro que acabas de entrar a trabajar y tu jefe ya te anda mandando un jardín a la casa? Ay, mi amor, no pienses mal. No, pues no es por pensar mal, pero ya no voy a decir nada. Sí, adelante. Buenos días, jefe. Quería agradecerle las flores que envió ayer. Nada de jefe, para ti soy Valentín. Bueno. Mira, estaba viendo aquí esto de gestión de... Es que no sé exactamente cómo... Deja eso, luego lo vemos. Acompáñame a la caja. ¿A la caja? Sí. ¿Por qué no me digas que me vas a correr? Acabo de entrar. Para nada, ¿cómo crees? El día que te conocí te escuché decir que estabas pasando por una gran necesidad. Ay, sí. Qué pena que me escuchaste. Discúlpame tú porque me tomé la libertad de extenderte un préstamo para que estés más tranquila y puedas trabajar sin preocupaciones. No sé, me quedo sin palabras, no sé qué decirte. No tienes que decir nada. La política de la empresa es que la gente se sienta protegida. Vamos por tu cheque. Bueno, gracias, sí. La verdad es que estoy muy contenta porque a Ramón le está yendo súper bien. Ya paso todos los exámenes y bueno, ya es como empezar de nuevo bien. Ay, no sabes el gusto que me da. Yo tenía mucho miedo de que se traumara con lo del divorcio. Ya ves que hay jóvenes que sí lo toman negativamente. No, mira que, bueno, obviamente sí le afectó, pero pues ahí he hecho bien mi papel de mamá y tiene muchas herramientas. Ay, qué padre. Oye, pero cuéntame lo del trabajo. Ha sido como una bocanada de aire fresco. Pero, ¿sabes qué, amiga? En buena onda a mí se me hace muy extraño que tu jefe recién acabas de entrar y te empiece a ayudar. Sí, ¿verdad? La verdad es que a mí también me pareció extraño. Pero bueno, ni modo de no aceptar. Pues ahorita no estoy en condiciones. Necesito el trabajo. Oye, y no vayas a pensar que le estoy coqueteando, ¿eh? Obvio no, te conozco de toda la vida. Pero sí pienso que tal vez se te quieren lanzar y me imagino que tú no quieres eso. Ay, no, claro que no. Es mi jefe. Vas a necesitar privacidad para hacer bien tu trabajo. Por eso te asigné esta oficina. Es la más lejana y solitaria que hay en toda la empresa. Bueno, pues, hasta me hace sentir importante. Para mí ya lo eres. ¿Sí? ¿Cómo van las cosas, Nati? ¿Estás contenta trabajando para mí? Sí. Ay, Valentín, la verdad es que sin tu ayuda no sé qué haría. No sabes cuántas satisfacciones quiero darte. No, 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 por favor, no lo hagas. ¿Cómo que no? Por algo soy tu jefe. En el contrato no viene besarte. Todas las que trabajan aquí están para darme gusto. Y si no lo hacen, las corro. Y tú no estás para que te corra, ¿verdad? ¿O sí? Ya déjame en paz, Camargo. No me gustas mucho como para ignorar que existes. Pues, si no te vas, grito. Eso vas a hacer. Vas a gritar, pero de felicidad cuando te tengo entre mis brazos. ¿Otra vez? No, jamás me vas a volver a cachetear. No, yo no. Lo va a hacer tu esposa. Estás loca. Ella jamás se atrevería a tocarme ni con el pétalo de una rosa. Mira, ahí viene. Te salvó la campana. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Ya me dieron fecha para hacer los exámenes, ma. Y te prometo que todos los voy a pasar con diez. También qué buena onda que ya pudiste dar lo de las mensualidades, ¿no? La verdad sí es una superayuda. ¿Qué tienes, ma? Nada. Nada, hijo. No, no, no. Por favor, no lo hagas. ¿Cómo que no? Por algo soy tu jefe. En el contrato no viene desarte. Todas las que trabajan aquí están para darme gusto. Y si no lo hacen, las corro. Y tú no estás para que te corra, ¿verdad? Déjame pasar. No basta que me des un beso. Por favor. Necesito el trabajo. Precisamente por eso. Bésame. Mira, yo sé que te debo dinero. Te prometo que te lo voy a pagar. Pero no me cobres así. No seas tonta. Esa deuda la puedo olvidar si te portas bien conmigo. ¡Suéltame! No permito que nadie me falte al respeto. Ven acá, chiquita. ¡Ay, suéltame! Te voy a denunciar. Te hago con abrir la boquita, ¿eh? Te lo advierto. Te vas a arrepentir. Te voy a acusar con la policía. ¡Maldito animal! Nadie te va a creer. Soy yo quien te va a exhibir por zorra. Por no permitir el abuso, perdí el trabajo. ¿Cuál trabajo, Nati? Si ese tipo solo te quería para propasarse. Sí. Tengo miedo que levanten un acta para cobrarme lo que le debo. No va a ser nada. Vas a ver. De hecho, venía pensando en el camino. Pues, si será mejor que yo me adelante y lo acuse con las autoridades. Sí. Lo puedes demandar por violencia laboral y acoso sexual. Está penado por la ley. Voy a hacer valer mis derechos. Epa, ¿dónde vas con tanta prisa? Suéltame, infeliz. Ya, tranquila. Vengo en son de paz. Por favor, sé comprensiva. ¿Y eso qué significa para ti? Que dejes las cosas como están. No es necesario que me pagues lo que te presté. Te propasaste. Ay, solo te toqué un poquito. No pasó a mayores. Si no dices nada y dejas las cosas como están y te acuestas conmigo, te voy a nombrar subdirectora. Infeliz. Te voy a demandar en la delegación. Las autoridades te van a mandar al demonio. Eso ya veremos. Ya veremos. ¿Qué les vas a decir? ¿Que casi te violé? No te van a creer. Desgraciado. Tendrás noticias mías. Adiós, hermosa. No. Qué buenas fotos. Con lo bien puesto que tienes este lugar, no es difícil hacer un gran trabajo. Eres un gran fotógrafo, todo un artista. Soy mejor fotógrafo que representante de modelos. Pero desgraciadamente el arte no me da de comer. Me muero de ganas de ver el folleto ya terminado. No sé cuándo lo van a terminar, pero les voy a pedir que se apuren. ¿Tienen mucho trabajo los diseñadores? Que sepa, ni siquiera se imaginan lo que se les avecina. ¿Por? Me encargaron una campaña sensacional. Por cierto, quiero ver si me puedes echar la mano. Claro. ¿En qué te puedo ayudar? Tener buen ojo y ser muy convincente. Ay, todavía no le digo a Ramón lo que pasó. Me aterra que nos embarguen otra vez. Deberías demandar ahora a Valentín. ¿Lo ibas a hacer? ¿Qué pasó? Ay, no sé. Me aterra. Pues, tiene mucho poder y dinero. Las cosas han cambiado. Ahora la ley nos protege contra el acoso y la violencia. No importa la clase social. Ay, mira. En este momento lo único que me importa es ganar dinero. Pues, muy bien, te voy a contar algo. Me vino a buscar un amigo que va a estar haciendo un casting. ¿Un casting? ¿Cómo? Yo nunca he sido actriz ni sería, ¿eh? No, no, de modelo. Es para una campaña publicitaria. Está buscando una mujer como tú. Madura, guapa, llamativa. No, no, pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo de modelo? Pues, es lo mismo. Dicen que ese ambiente es... No. No, no, mi amigo Jairo es totalmente de confiar. Es un agente de modelo. Es muy profesional. Imagínate que te abran las puertas del modelaje, amiga. Ay, pues, no sé. Bueno, aunque en realidad lo único que quiero ahorita es una rendijita que me dé dinero. Te voy a llevar con mi amigo Jairo. Mi amor, ¿qué pensarías si trabajara de modelo? ¿De modelo? ¿Tú? Sí, ¿qué tiene? Pues, ya estás un poco grande, ¿no? Óyeme, tampoco estoy tan chochita. Estoy en condiciones perfectas para hacer un casting. Bueno, o sea, sí. Pero las modelos están en todos lados, mamá. ¿Qué van a decir mis amigos? Pues, es que necesito trabajar. Necesito un trabajo honrado para mantener esta casa y tus estudios. Bueno, sí, tienes razón. Discúlpame, ¿sí? Además, seguro la vas a hacer porque estás guapísima. ¡Jairo! ¡Qué gusto, amigo! Hola, Luisita, ¿cómo estás? ¡Qué gusto verte! Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues, mira, ya te traigo a Nati. Tú eres Nati. Hola, mucho gusto. Hola, Jairo. Oye, eres guapísima. Caramba, Luisita, te quedaste muy corta con tu descripción. Pues, ¿qué le dijiste? Sí, ¿cómo ves? Lo cierto, que eres muy guapa, que eres hermosa. Espero que retrates muy bien porque se me hace que la vas a armar. Bueno, pues, los dejo. Tengo que ir a abrir el jean. Me la cuidas muchísimo, es mi gran amiga, la quiero mucho. Por supuesto que sí. No te preocupes. A ver. Sí, por supuesto. Por favor, nos apuramos todos. Tráiganme la ropa de Nati, por favor. Por favor, quítate lo que traigas y ponte uno de ellos. El que tú quieras. Ay, no. No, no, no. Jairo, perdón, pero yo no sabía que... que era esto. Yo no me puedo poner esto, salir ahí semidesnuda. No me voy a sentir a gusto, ¿cómo crees? No vas a ponerse semidesnuda. Lo harás muy bien vestida con esta lencería que es elegantísima, digna de una reina como tú. No, yo no dudo que sea elegantísima, exclusivísima. Nati, Nati, escúchame. Trabaja sin prejuicios. Estás rodeada de profesionales. Nadie te va a acosar por ser tan guapa. ¿Te comentó algo, Luisita? ¿De qué? Es que... no sé, siempre me ha inhibido ser guapa. Ay, pero esto es inaceptable. ¿Qué? Que una mujer tan hermosa como tú cargue semejantes bolsas. Lo que es inaceptable es que un hombre casado me eche los perros. Ay, pero si la casada es mi mujer, Nati. Ay, qué payaso. ¿Payaso? Ay, pero si una mujer recién divorciada y tan hermosa como tú tiene que aceptar mi ayuda. He tenido algunos problemas y... No sabes cuántas satisfacciones quiero darte. No, 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 por favor, no lo hagas. No sé, no me gusta que me vean como mujer objeto. Solo tenemos que ir a tomarnos una copillita. Luego vamos a un hotelito que conozco. Oiga, no me voy a prostituir por un trabajo. A ver, eso no va a pasar aquí. Es imposible no comparar. Me está discriminando. Y en cuanto al salario, pues es según aptitudes. Tú eres la estrella. Y sabes que eres hermosa. Muéstrate en todo tu esplendor. Esta es una carrera profesional en la que te puedes realizar con tu potencial y tener mucho éxito. Nunca te preocupes por lo que piensen los demás. Olvídate de todas las malas experiencias que hayas tenido. Aquí puedes estar segura que nadie te va a faltar al respeto. Bueno, tienes razón. Yo soy dueña de mí misma. Así es. Bueno, pues, ¿entonces cuál quieres que me ponga? No sé. Elígelo tú. El que tú quieras. Ve a tu camerino, pruébatelos, chécatelos. Con el que te sientas más a gusto, más cómoda, con el que tú quieras. Con ese empezamos. Vamos. Nati, lo hiciste muy bien. Me encantó tu trabajo. ¿De verdad? No. Mejor dime que, que bueno, para ser la primera vez no estuve tan mal. No, 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 no. Estuviste magnífica. Irradias naturalidad, luces muy segura, dueña de ti. Créetelo, por favor, porque tú puedes, Nati. Me late que vas a ser muy importante en este medio. Ay, me encanta escuchar todo esto. No sé, saber que, que puedo tener éxito, que puedo sacar adelante mi casa sin, sin estar con angustias. Mira, yo sé reconocer a las personas que pueden dar la pelea. Y tú, eres una de ellas. Y te pongo por escrito que vas a ganar. Confía en ti, por favor, Nati. Qué lindo escuchar todo esto. Y sí, te lo prometo, voy a confiar en mí. Hazte justicia y no dejes que nadie te sobaje, por favor. Es que, he pasado por experiencias muy fuertes. Eso, déjalo en el pasado. Ahora solo tienes el presente. Está muy bien. Te doy mi palabra. No me voy a dejar sobajar por nadie. Voy a dar pelea. La voy a dar bien. Así se habla. Bien. Muchas gracias. Te prometo que pronto, te voy a dar muy buenas noticias. Ay, ojalá. Sí, así va a ser. Hola, señorita. Bienvenida a Pisenka. ¿Puedo servirle? Quiero asesorarme porque quiero levantar una denuncia por acoso sexual en el trabajo. ¿Me permite la canalizó con un abogado? Sí. En Apis me orientaron para que denuncie las faltas contra mis derechos humanos. Qué bueno que te decidiste, amiga. Sí. Lo que pasó con Valentín califica como acoso sexual y violencia laboral. Se va a poner feo. Pues, qué bueno. Para que no quede impune, lo que te hizo es infeliz. Sí. Aprendí que si las mujeres no nos callamos y denunciamos el acoso sexual, pues, cada vez van a pasar menos este tipo de situaciones. Hiciste lo correcto, amiga. Felicidades. Gracias. Eres magnífica. Tienes mucho futuro en el modelaje. Y mis clientes de la lencería quieren que sea su modelo exclusiva. Ay, no. Mira, este es su contrato y quiero que lo leas y que lo firmes. ¿Pero? Esto no puede ser. Sí, mujer, te lo dije. Te vas a realizar y vas a triunfar en el modelaje. Te felicito. Fírmale, amiga. Fírmale. Ay, no. Ay, vaya, hasta que salió el sol. No empieces, Camargo. No, eso mismo voy a empezar a hacer, a empezar a quererte para que veas la clase de hombre que te has perdido. Ya, no sigas o... ¿O qué? ¿Me vas a dar otra cachetada? No, no va a ser necesario. ¿No? La que te la va a dar es tu esposa. Ay, sí, eso quiero ver. Aquí está su verdadero marido, señora. Ya lo vio con sus propios ojos. ¿Qué es lo que te debía? Muy bien. Toma. ¿Y esto? Lo que te debía. ¿De qué? De la vez que me embargaron y me cortaron la luz. Ay, ya se me había olvidado, ¿tú crees? Bueno, pero a mí no. Lo recuerdo con mucha gratitud. Y bueno, además, me conseguiste trabajo. Ay, no hice nada. Yo nada más te puse donde tenías que estar. Mira, mi hijo y yo te estamos muy agradecidos. Mira, ya, ya, cámbiate. Vamos a cenar, te invito, vamos a pasarle increíble. Ay, sí, qué rico. ¿Sabes qué? Me muero de hambre tanto que me encantarían unos taquitos al pastor. No, 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 ¿qué taquitos al pastor? Estamos a dieta, vámonos. Te voy a llevar a un lugar increíble, súper rico, saludable. Ok, ok, ya sé. ¿Te tardaste en regresar, preciosa? Bueno, pero aquí estoy. Vas a comer de aquí todos los días. Pasa a tu oficina y vete quitando la ropa. ¿Y por qué la prisa? ¿Por qué tan rápido? Primero tienes que pasar a la delegación de policía. Esta es tu orden de presentación. Nada, no pueden hacer esto. Todo lo que diga ella es falso. Yo jamás le falté respeto a esta mujer. No, nada más le faltaste el respeto a mí. También a muchas mujeres en esta oficina. Hablé con ellas. Suéltame. Estoy muy satisfecha por haber denunciado a Valentín por el acoso sexual. Es lo mejor que pudiste haber hecho, ma. Así se deben hacer las cosas. Además, tu imagen está por todos lados. Esto nada más es el principio. Te va a ir muy bien. Ya le contaste a Ramón que muchas marcas quieren que anuncie sus productos. La verdad es que me siento muy apoyada. Los quiero mucho. Bueno, ¿vamos a celebrar? Claro. Es que no entiendo cómo pueden andar así. Su hija fue atropellada. Ella iba en su bicicleta. En un crucero la encontramos.